Los super gatitos y el embrollo de la madeja. ¡Una cubija! ¡Es perfecta! ¡Gatito! ¡Ginny! ¡Ginny! ¡Mira lo que encontré! Esa es la cubija perfecta para el señor Gurini. ¡Ah! ¡Arcoiris! ¿Dónde estaba? En la banqueta. Parece que me estaba esperando. ¡Oh! Estaba esperando a que le encontrara a la persona que la perdió. ¡No! ¡Tocque!